Saludos, hoy os queremos presentar el enebro. Esta planta posee un fuerte poder diurético y puede ser utilizada en cualquier causa donde exista retención de líquidos. Sirve como depurativo en personas afectadas de gota. Es un buen desinfectante y espectorante en casos de bronquitis. Estimula la digestión y ayuda a eliminar los gases. Bueno en fricciones con alcolatura de enebro que nos aliviarán los dolores reumáticos. Actúa positivamente en reglas dolorosas y también escasas. De esta planta podemos utilizar y debemos utilizar las vallas. Josenea del campo a la taza.